Eficiencia energética es una de las claves para cuidar nuestro planeta, la responsabilidad a la hora de tomar decisiones, tener sobre todo la postura de ahorrar energía. Hoy es el Día Mundial, un buen día para pensar, para plantearnos todos, desde lo más doméstico hasta, por supuesto, las decisiones de gobierno en este sentido. ¿Qué hacemos para ahorrar energía? En Río Negro se están llevando a cabo iniciativas sumamente interesantes. Una de ellas es Hidrógeno Verde. Vamos a conocer detalles y, sobre todo, pensar hoy en este Día Mundial qué hacemos todos, cada uno de nosotros, por el planeta. El cambio climático es un hecho. El Día Mundial del Ahorro Energético busca dar cuenta de la necesidad de implementar políticas tendientes a la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales. Según los datos de las emisiones globales de dióxido de carbono sobre el consumo de combustibles fósiles en cada industria, el sector de la energía lidera el ranking con un 38,5%. Seguido se encuentra el transporte, con un 20,9% de liberaciones al ambiente, lo que demuestra que es necesario la promoción de la utilización de fuentes renovables y limpias. Es en este plano donde aparece la electromovilidad, por su impacto positivo en el medio ambiente, dado que cuentan con motores muy eficientes que permiten el ahorro energético, reducen las emisiones y no generan contaminación sonora. La movilidad sustentable, para hacerla un poco más amplia que solo la eléctrica, digamos, es uno de los pilares de lo que se conoce como la transición energética. Es decir, ya hay compromisos firmados a nivel mundial para reducir los gases de efecto invernadero. Argentina se ha sumado a esos compromisos y, por supuesto, la provincia de Río Negro también. La transición energética es un sendero que analiza cómo nos trasladamos a generar la misma cantidad de energía o superior, pero con fuentes renovables y dejamos de lado aquellos combustibles que producen efectos nocivos para el medio ambiente. La semana pasada, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable, que prevé, entre otras cosas, que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna en el territorio nacional. En la región, hay varios proyectos de este tipo en marcha. Nosotros estamos trabajando a nivel provincial en un plan estratégico de la transición energética. Uno de ellos es el del hidrógeno, que lleva adelante la propia gobernadora. Tenemos lo de los autos eléctricos y todo el tema de la generación de energía con fuentes alternativas, como puede ser la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica. Y la electromovilidad o la movilidad sustentable es uno de los pilares porque los vehículos públicos y privados que se mueven con combustibles fósiles son una de las principales fuentes de contaminación del medio ambiente. Presentamos hace 15 días atrás o 20 en la legislatura nuestro proyecto de movilidad sustentable y celebramos que el Gobierno Nacional ahora también impulse esta actividad. Nosotros estamos ahora justamente realizando un estudio para después realizar ya concretamente nuestro plano, nuestro sendero a 20, 30 años de cómo vamos a transformar nuestra movilidad en una electromovilidad. Pero es fundamental empezar a trabajar ya y nosotros, insisto, como provincia queremos ser pioneros y ser, digamos, como estar en las mesas donde ya se están discutiendo estos temas para avanzar fuertemente en esto. Bueno, sumamente interesante. Les contamos que en los jueves de Hidrógeno Verde va a exponer el ingeniero civil Marcelo Merli sobre el impulso del desarrollo de Hidrógeno Verde, en este caso que realiza la empresa Siemens Energy. Así que hoy es una apuesta muy interesante, a las 17 horas jueves de Hidrógeno Verde para seguir informándonos sobre este tema tan interesante.